Corresponde continuar la discusión del informe de la Comisión Especial Investigadora de los Actos de Gobierno desde el año 2008 a la fecha en relación con la concesión y denegación de pensiones de invalidez y sobrevivencia. Quisiera a partir de esta intervención haciendo un reconocimiento público a la Fundación Validame, quienes llevan años luchando para que este tema saliera a la luz. Ante la comisión que investiga las irregularidades en la materia, Juan Carlos Pizarro, representante de la institución, entregó estos antecedentes, que se contradicen con lo que señaló en la misma instancia el superintendente de pensiones. Don Miguel Tavia Montalbán era un profesor que debido a su cardiopatía no podía concurrir. Se pidió una visita domiciliaria. El presidente de la comisión de la ciudad de La Serena, que es cardiólogo, le manda un reumatólogo. Y por la gentileza y por el esfuerzo que este señor hace en ponerse de pie y acompañarlo desde la puerta de su casa hasta el auto, donde vino el doctor, él sugirió rechazar la invalidez. Porque en ese espacio de tiempo que caminó con él hacia el automóvil, según él no tenía agitación en la respiración. Bueno, posterior a eso, este señor, nosotros preparando el segundo trámite, falleció. Le dio un infarto y falleció. La ley no establece hoy día ninguna incompatibilidad para que el seguro pueda ser adjudicado a compañías que sean relacionadas a la FP. En votación, el informe de la Comisión Especial Investigadora de los Actos de Gobierno desde el año 2008 a la fecha, realizados a través del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Pensiones, en relación con la concesión y denegación de pensiones de invalidez y sobrevivencia y su apego a las normas legales vigentes. En votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 115 votos. Aprobado el informe.